Bueno chubletillas, me acabo de duchar y me apetecía compartir con vosotras una cosilla y es que hace como un par de semanas, bueno prácticamente hace un mes se pusieron en contacto conmigo a los de Bajisey para mandarme dos productos y la verdad es que me pareció genial ya que yo sufro de sequedad vaginal para ponernos un poquito en antecedentes yo no he sufrido nunca de sequedad vaginal hasta el posparto de Martina pues eso, a partir del posparto de Martina empecé a sufrir de sequedad vaginal pero a lo bestia en plan de muchísimo picazón, de irritabilidad en la zona vaginal cuando mantenía relaciones sexuales pues me dolió un montón incluso en ocasiones llegaba a sangrar porque tenía demasiado seca lo que es la zona de la vagina entonces yo fui a mi ginecólogo y le pregunté acerca de esto y bueno me comentó básicamente que es muy frecuente en los pospartos sufrir de sequedad vaginal que muchas veces es por los cambios hormonales otras por el estrés hay muchos factores que hacen que puedas sufrir de sequedad vaginal yo en ese momento cuando me dijo el ginecólogo pues yo dije oye yo es que pensaba que esto de la sequedad vaginal pues es que lo sufrían las mujeres que ya entraban en la menopausia y claro que dijo que sí que era un factor tener la menopausia era un factor que hacía que pudieses tener sequedad vaginal pero que la sequedad vaginal la sufrimos muchas mujeres y de diferentes edades o sea que puede ser pues eso por un cambio hormonal por la menstruación por estrés por la menopausia pero claro esto tampoco es algo que quedes con una amiga o que yo que sé o quedes con alguien y digas oye pues es que tú sufres de sequedad vaginal o yo sufro es como que nos da un poco de corte ¿no? o que a lo mejor no es un tema del que solemos hablar cuando quedamos con nuestras amigas o por lo menos en mi caso entonces me mandaron dos productos que la verdad es que me pareció súper buena idea de que me lo mandasen porque yo sufría de sequedad vaginal entonces las mujeres que me estáis viendo y sufréis de sequedad vaginal pues os puedo dar una opinión real y creo que os puede servir de ayuda entonces uno es este de aquí que bueno que la cajita está por aquí que es esta de aquí que ya o sea me lo mandaron hace como cosa de tres semanas o así y ya llevo como dos semanas utilizándolo y este ya lo había probado antes no sé si es exactamente este mismo pero sé que era de la marca Bajisil y me fue muy bien y me gustaba muchísimo que los dos productos son ginecológicamente testados son hipoalergénicos y suaves para uso diario y yo uso gel íntimo siempre ¿vale? siempre vengo arrastrando muchas infecciones de orina muchas candidiasis y y bueno pues la sequedad vaginal también me recomendaron obviamente pues utilizar un gel íntimo y específico para la zona vaginal entonces el que utilicé de Bajisil me fue muy muy bien pero este me ha gustado mucho sobre todo yo soy muy tiquiquiqui para los olores yo no sé vosotras pero este tiene un olor muy suave muy neutro y me gusta pues ¿qué hace? básicamente pues lo que hace es limpiar la zona ínima con ingredientes muy suaves dar el olor producido con las bacterias y luego lo más importante ¿no? que fortalece las defensas naturales preservando así el pH neutro ¿no? eso os lo recomiendo para vuestra higiene íntima os lo recomiendo 100% luego me mandaron este producto de aquí que ha sido el gran descubrimiento solo puedo hablar maravillas de este producto os lo juro vienen 6 aplicadores monodosis a mi ya solo me quedan 2 pero tengo clarísimo que cuando se me gasten estos 2 que uno de ellos lo voy a abrir luego para enseñaroslo pues me voy a comprar otra cajita porque de verdad que es una maravilla y os lo prometo que si es que si os lo compráis es que no os va a defraudar pues lo que hace básicamente es actuar como un lubricante natural y eso me gusta mucho luego lo voy a enseñar pero es que la textura que tiene el gel es como si fuese un lubricante nuestro lubricante natural no es como otros lubricantes que yo he probado del mercado que se suelen escurrir luego también lo que hace es proporcionar un rápido alivio a la sequedad vaginal lo que es la piel vaginal como os diría hidratada flexible lubricada es que es una maravilla de verdad lo que lleva este producto es una combinación única de hidratantes con ácido hialurónico que yo por cierto pensaba que el ácido hialurónico solo era para hacerte como tratamientos de estética pero no que hace que sientas que sea como tu propia lubricación natural y esto chicas me he fijado porque cuando mirad no sé si lo veis vale esto sería lo que es el gel que iría dentro de nuestra vagina que no lo tendríamos que introducir pero no sé si las que las chicas que tenga ese quedado vaginal que seguramente habréis probado otros lubricantes otros geles íntimos os habréis fijado que normalmente los lubricantes suelen como ser como líquidos que que se acaban yendo como hacia abajo como si pues eso como si fuesen líquidos y se escurriesen ¿no? pero este no si os fijáis se mantiene se queda ahí fijo ¿veis? se queda fijo por cierto no huele a nada también lo que me ha gustado este gel hidratante es que te vengan los los aplicadores estos en monodosis así cerraditos que te lo puedas llevar a cualquier sitio me parece mucho más higiénico ya que obviamente pues este aplicador pues te lo tienes que meter dentro de la vagina luego tú vas así echando hacia arriba se queda dentro de la vagina de la piel vaginal que es donde realmente se necesita la hidratación y donde vamos a necesitar esa lubricación ¿vale? yo también lo que sobra me lo echo me lo extiendo un poquito así con los dedos por la parte de afuera y bueno desde que lo llevo probando que ya van como cosa de dos semanas que llevo probando este producto debo deciros que o sea es una maravilla que lo recomiendo 100% que yo personalmente si he notado una mejoría increíble pues nada con supletillas espero que os sirva de ayuda esto que os acabo de enseñar para mi ha sido una maravilla que me mandan estos productos y me dejasen un tiempo para poder probarlos y poder daros una opinión real acerca de ellos a ver en realidad es un monoplaza vale pero hemos estrujado ahí un poco a mía y como pesa poco ya el chiquitillo pues ahí cabe en la casa recuerdo que hasta 30 kilos y entre las dos no llegan ni 28 hoy no va Marti no tiene batería toma toma pero que estás haciendo que bueno que te caes y tú mía el coche saca sin batería verdad es que ellas solas son peligros sin manos yo creo que yo me estoy y tú me quitarías esa chaqueta no me he hecho malacorta y me estoy arrepintiendo a ver no hace para malacorta pero es que he subido el coche así que te hubiese venido bien claro pero como he subido el coche te acabas de pasar de estar malo muy bien Martina que el pelo me cayó cuando me cayó me roto la pierna pero un poquito ya madre mía cuchufletillas necesitábamos este buen tiempo se nota un montón los niños han salido a la calle a jugar están todos los niños por aquí con las bicicletas los patinetes la verdad es que hace una temperatura super buena yo no sé si os pondré algún tipo de filtro porque mi cara no está la cara mi cara no está para el señor en fin os contamos lo que nos ha sucedido porque lo contamos por instagram pero las que no nos sigáis por instagram muy mal nos tenéis que seguir por instagram porque por ahí vamos actualizando nuestro día a día antes de que subamos las cosas por youtube así que seguidme por instagram que es muy sencillo hacerse una cuenta de instagram y tardáis cero coma y allí os vais entrando de todo que el lunes 12 cuando llegamos fuimos a por las niñas a casa de mi abuela y Martina tenía la piel super escamada con muchísimos granitos en ese momento pensábamos que le había dado un brote de piel atópica o que le había tomado algún alimento que le hubiese dado alergia entonces el día siguiente cuando nos despertamos el martes vimos que Martina tenía la cara super hinchada que tenía muchas más manchas por el cuerpo que estaba fatal la niña aparte había tenido fiebre no la bajamos al hospital Jonathan quería llevarla al pediatra y dije Jonathan vamos al hospital porque esto son dos cosas o le ha dado una alergia alimenticia o tiene escarlatina vamos Martín Jonathan no sabía ni lo que era la escarlatina no sabía ni que existía pero cómo va a tener eso no sé qué es que no sé por los síntomas que tiene había habido casos de escarlatina aquí donde nosotros vivimos por la zona la llevamos al hospital la tomaron la temperatura la miraron el cuerpo la cogieron una muestra de la garganta porque la garganta también tenía granitos y nada a la hora o así nos dieron el resultado y efectivamente tenía escarlatina así que nos comentaron que se lo podía pegar a la hermana pues no pasó dos días que ya estábamos en el hospital con Mía también con escarlatina y ahora los últimos en cogerla hemos sido Jonathan y yo que el mismo día que llevamos a Mía al hospital yo ya empecé a sentirme mal pero es que al día siguiente que era jueves yo ya estaba fatal o sea que no podía ni con mi alma no podía ni con mi vida estaba horrorosamente mal Jonathan empezaba a trabajar el viernes no pudo ir al trabajo porque tenía muchísima fiebre muchísimo dolor de garganta aparte aparte a los adultos se nos agrava más los síntomas que a los pequeños los adultos lo único que no nos salen las manchas esas que le salen a los niños como si tuviese pues el salampión o es así un estilo del salampión pero tenemos más fiebre que los niños nos encontramos muchísimo peor o sea es que yo a Jonathan nunca le había visto llorar del dolor y es que vino llorando del dolor a ver yo soy una persona que normalmente no me pongo malo pero claro y si me pongo malo pues me da igual no suelo aguantar pero es que el dolor de espalda lumbar y el dolor de cabeza era lo que porque yo si me duele la garganta si tengo fiebre mientras que no sea muy elevada yo puedo trabajar puedo realizar mi trabajo con normalidad pero es que no podía ir y bueno las conto tú ya y al día siguiente fui y a las dos horas me tuve que volver si ese cabezo de que el sábado si que iba a ir al trabajo yo le dije Jonathan todavía no estás para ir al trabajo claro pero el médico me había dado 24 horas de reposo entonces yo no tenía otro papel para seguir estando de reposo podía haber ido de urgencia sí pero no fui yo que sé estaba mal estaba con fiebre estaba con mucho malestar con mucho dolor así que eso así que esto ha sido nuestra semana desde que vinimos de Italia hasta hoy que es domingo toda esta semana encerrados en casa de casa al hospital del hospital a casa y fatal o sea es que la peor semana desde que soy madre creo que la he vivido esta semana en la clase de Martina que se la han pegado en el colegio que no lo he comentado la semana pasada faltaron 15 niños o sea no no o sea 15 niños faltaron en su clase ¿te lo llevo a papá? o sea porque muchos de ellos o sea muchos de ellos le habían dicho que eran anginas pero no no te ayudo porque muchas veces se confunde con una laringitis o con anginas pero realmente lo que es es escarlatina mirad que chufletillas han pasado dos semanas desde que me hice la manicura y la verdad bueno está la del semipermanente y la verdad es que súper bien y encima está evitando que me muerda las uñas y tengo que ir a hacérmelas porque como veis pues ya me están creciendo ahí lo veis ya ha quedado dormidita que angelito y No, 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 no. 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 No, no.